El Poder Judicial prorroga durante seis meses al juez Ruz en la Audiencia Nacional. La Comisión Permanente atiende así la petición de la Sala de Gobierno y mantiene en su puesto al magistrado que investiga el caso Gürtel o la presunta contabilidad B del PP. Considera que Ruz está realizando una labor positiva en el juzgado y quiere dar continuidad a su trabajo. Esta es la primera decisión que adopta la Comisión Permanente del Poder Judicial, integrada por su presidente Carlos Lesmes y cinco magistrados y que tras la reforma de esta institución constituye el núcleo duro del nuevo gobierno de los jueces. Hace unos días la Audiencia Nacional solicitó por unanimidad la prórroga al juez Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010 cuando sustituyó a Baltasar Garzón. La titularidad de la Sala corresponde realmente al juez Miguel Carmona, nombrado en noviembre por el Gobierno como magistrado de enlace con el Reino Unido.